hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este día estaremos hablando acerca de mi periquita australiana que no tiene un ojo antes de dar inicio a este vídeo me gustaría invitarlos a que se suscriban a que le den like a este vídeo si es posible en un comentario que te tal les parece este vídeo qué opinan acerca de este periquito de lo que vamos a ver durante este vídeo y agradecerle a aquellas personas que me han estado apoyando en mi canal bueno porque mi periquita no tiene un ojito esto es una pregunta que para poder darle respuesta más que todo basada en mi opinión me gustaría saber también lo que opinan ustedes primero me gustaría contarles su historia yo estaba en una veterinaria en este día lleva una periquita que había acabado de recoger de una amiga que me había regalado para que le ayudara a recuperarla en cuanto a su plumaje y me encontré con un señor que me dijo que tenía una periquita para donar que si se la podía rescatar yo le dije que sí que fuéramos por ella cuando la vi me sorprendió un poco que le faltaba un ojito pero eso no fue un impedimento para rescatarla cuando la traía a mi casa nos sorprendió bastante pero aún así decidimos cuidarla ya que esto no fue un impedimento para que ella tuviera una vida normal esta periquita la tengo aproximadamente hace un año a los seis meses más o menos decidimos permitirle que la periquita criaran queríamos descartar si era una falla genética ya sea producida por crianza entre hermanos de pronto pudo haber sido algún ataque de otro periquito pero queríamos descartar lo más que todo en la crianza decidimos ponerla a criar cuando empezó a crear notamos que puso cinco huevitos y los pichones cuando nacieron notamos que todo estaba bien al crecer pudimos ver que sus periquitos sus hijos tres de ellos hembras y dos machos salieron sin ningún problema esto nos mostró que muy probablemente no era hereditario el problema que nuestra periquita tenía entonces que otra teoría tendríamos entonces sobre la periquita una de ellas sería que pudo haber sido alguna pelea que es algo un poco complicado ya que sería muy difícil que sobreviva a esto y no todas las personas tienen la posibilidad de llevarla al médico aquí les comparto imágenes acerca de sus hijos estas son las hembras pueden ver las que están completamente sanas y no salieron con ningún problema genético o alguna malformación ya sea sin un ojito sin un dedito y fue algo que nos alegró bastante aquí podemos ver de igual forma el macho también con él salió completamente sano o sea que eso nos muestra que muy probablemente no es hereditario el problema de ella y es el no tener un ojito otra razón que nosotros nos imaginamos que pudo haber pasado fue el ataque de un periquito ya sea cuando ya estaba saltando del nido cuando cuando ya estaba junto con otros periquitos poder tenido alguna pelea y pasar este problema pero es algo que no creemos mucho ya que es muy difícil sobrevivir a un ataque de estos el mismo un periquito de esos muy posiblemente se va a desangrar y va a morir y la tercera es que muy probablemente hubo deficiencia de alimentación durante la cría o la hembra estaba falta de calcio de minerales de vitamina y puede haber sido que en el huevo no se terminó de desarrollar su globo ocular y pues pudo haber pasado esto de todas formas recordamos que nosotros no somos veterinarios compartimos nuestras opiniones nuestras experiencias para aquellas personas que están empezando en este hobby si hay algún veterinario que está viendo este vídeo nos gustaría que compartiera que que pudo haber pasado y su opinión de igual forma si hay algún suscriptor que tenga un periquito sin un ojito y sepa o nos quiera contar lo que le haya pasado a su periquito estamos abiertos en los comentarios a escuchar sus historias y así compartirlas con nuestros suscriptores estamos muy contentos de poder tener a esta periquita acá poderle dar una vida completamente normal a pesar de que no tengo un ojito es algo que no le impide vivir y disfrutar de su vida vemos que se empareja fácilmente con los machos algo bien bonito de la naturaleza bueno esto era lo que queríamos traerles darles a conocer esta periquita muy posiblemente con esta malformación o esta o este problema con el que nació ella que no le impide tener una vida completamente normal agradecemos a todos nuestros suscriptores por apoyar nuestro canal los invitamos a que dejen un comentario le den like así apoyar nuestro canal y youtube lo pueda recomendar y ya para finalizar nos gustaría comentarles que vamos a agregar en la descripción un correo electrónico donde nos gustaría que enviaran imágenes acerca de sus periquitos nos gustaría responder si de pronto tienen la duda acerca de cuál es su mutación y hacer un vídeo así acerca de mutaciones nos vemos en la próxima